El grupo Yonu con sus empresas, Hotel Yonu y Yonu Restaurant, ahora traen para ti Yonu Piscina. Un nuevo concepto, un paraíso terrenal. Ven a vacacionar y a descansar junto a los tuyos en un ambiente que conjuga la tranquilidad, el buen gusto al paladar y la sana diversión. Espacios diseñados para todo tipo de eventos, cómodas y amplias piscinas para tu recreación. Dile adiós al calor y ven a disfrutar en Yonu Piscina. Reserva llamando al 809-455-1919 o visítanos en la entrada a Verón, muy cerca de ti. Somos Yonu Piscina, un paraíso en tierra para disfrutar. ¡Gracias!